¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde el Congreso de la República. En esta oportunidad nos encontramos con la legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alba, quien ha presentado su renuncia a la bancada, justamente por nombrar como vocero a Darwin Espinosa. Congresista, muy buenas tardes, estamos en vivo para la exitosa. Coméntenos, por favor, está suscribiendo un documento justamente en manos para que pueda presentar su renuncia a la bancada. Sí, así es. Bueno, acabamos de presentar a la bancada y al oficial mayor la renuncia irrevocable a la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Evidentemente, por alejarse del pensamiento, Fernando Belón de Terry, de los principios del partido. Hace muchos meses que están alejados, pero ya este tema de elegir a Darwin Espinosa, que es el cogresista más cuestionado y que tiene más denuncias en la bancada. Creo que ya eso es inaceptable. ¿Cómo le hace sentir que una persona esté como poseída de su bancada con una serie de investigaciones? Bueno, increíble, increíble. El domingo a la noche nos hemos enterado, efectivamente, de todos estos programas políticos. Y el día de ayer, por religionarios, lo eligen. La verdad es inexplicable. Y yo no puedo ser partícipe de este tema. Yo no puedo apoyar una cosa así. Ellos no representan a la Nación Popular, la Nación Popular no es eso. Así que, bueno, será responsabilidad de cada uno de ellos, sus acciones, cómo han actuado y qué van a hacer de su futuro político de aquí en adelante. ¿Qué congresistas justamente son los que están fomentando que usted renuncie a la bancada y que compañeros también están evaluando presentar su renuncia? Bueno, una votación. Y por las votas por los congresistas que ya se han pronunciado públicamente, ustedes se enterarán quiénes son los que han votado por uno o por otro, ¿no? Pero creo que está clarísimo, ¿no? Ya se ha pronunciado públicamente Eugen Martínez, Inish López, Carol Paredes, Silvia Montesa y yo, que no estamos de acuerdo. ¿Y usted está empezando también a evaluar su renuncia para que puedan dejar la bancada? La verdad no sé. Podría ser el caso. Yo hablo por mí, ¿no? En este momento. Para aclarar congresista, usted está renunciando a su bancada, más no al partido. Por supuesto. Yo no puedo renunciar al partido que ha fundado mi familia, al partido del cual soy miembro desde que nací. Que he militado desde, formalmente, de los 18 años, que es que corresponde cuando te pueden dar un carnet de un partido político. Como tú sabes, yo soy hija de Miguel Algorlandini, sobrina de Javier Algorlandini, nieta de Felipe Alba y Alba. Ellos han sido políticos y fundaron la Nación Popular. Así que yo siempre perteneceré a mi partido, del cual me siento orgullosa y del cual trabajaré. Más bien, pido disculpas a los asiopopulistas de toda la vida y de corazón por el actuar de algunos congresistas que se encuentran en la bancada, que realmente no representan los ideales y la doctrina de su popular. Cari, ¿tienes alguna consulta en estudios? Sí. Congresista, buenas tardes. Yo le quería preguntar qué es lo que va a hacer usted ahora fuera de la bancada. ¿Ha pensado unirse a algún otro grupo para poder tener fuerza, no sé, para llevar a cabo algunas leyes? ¿Es porque queda claro que dentro de su bancada ya los que tenían una trayectoria en Acción Popular se habían visto disminuidos? A ver, como no agrupada, puedo presentar leyes iguales, no hay ningún problema. Eso no es problema. No, no pienso unirme a ninguna bancada porque yo soy de Acción Popular. Y para unirme a una bancada tendría que renunciar a mi partido y eso nunca lo voy a hacer. De acuerdo. Ahora, usted me dice que lamentablemente las personas que han suscrito, votado, dado la luz verde a Darwin Espinosa para ser el vocero alterno, se han separado de los principios de Acción Popular. ¿Cómo se puede resolver esto o ya es una causa perdida por eso usted ya simplemente no aguanta más y se va? Bueno, evidentemente, yo no puedo seguir una bancada que acuerdan elegir a la persona más cuestionada de la bancada. Eso ya creo que es la gota que levantó el Barça. No, evidentemente, uno está en su bancada, en su partido y trabaja desde la bancada. Y bueno, yo hace tiempo, como Vos Popolini hace tiempo que estoy alejada de la bancada y que no tomo acuerdos con ellos porque pensamos diferente, evidentemente. Pero ya este tema de que pueda elegir a una persona tan cuestionada como Darwin Espinosa, eso no es Acción Popular. Y la verdad es vergonzoso. ¿Y usted cree que puedan reconsiderar después de la avalancha de críticas que ha habido en torno a este congresista que recientemente ha sido vinculado después de su vinculación con los niños, ahora con la mafia de Sada Horay? Mira, el congresista Elis López entregó la reconsideración y no se la quisieron recibir. La pasó por el sistema de trámite. No veo un ánimos de querer reconsiderar. Y además ellos fueron ocho votos. Así que tendría la mayoría. Realmente creo que se han equivocado. Y tarde o temprano les va a costar mucho políticamente. Una última consulta, por favor. ¿Reconsideren o no usted ya no se sentía cómoda como ya es de público conocimiento? ¿No se sentía cómoda en la bancada y no quiere regresar? Así es. Hace mucho tiempo tú lo has dicho. Y la verdad que ella aguantó demasiado. Y creo que todo tiene un límite. Y yo no puedo seguir. Si hay algo que no soy, creo que ya todo mundo se ha dado cuenta. Es hipócrita. ¡Exitosa! Yo soy una persona lo más transparente que hay y lo más directa. Así que todo ya... Ya me tragué varios sapos, pero no pienso seguir tragándome más maltratos y sapos. Y la verdad que ya esto ya colmó mi paciencia. Con lo que han hecho ayer. En aras de la transparencia y que usted no tiene pelos en la lengua, como nos ha dicho, voy a repetir la pregunta con la que inició nuestro reportero, ¿no? Es quiénes votaron a favor de esta candidatura que en realidad golpea a todos los peruanos, ¿no? Porque sabemos que este congresista, Darwin Espinosa, es uno de los más cuestionados. Bueno, mira, te voy a decir más bien quién... Se opusieron. Claro, quiénes no votaron por él. Que ya se ha hecho público, ¿no? Y de ahí tú sacarás los nombres. Entonces, Silvia Montesa, Carol Paredes y Inish López han dicho públicamente que no son de acuerdo. Igual Edwin Martínez, bueno, mi persona y el vocero actual, que era el que... José Arriola, que era el que disputaba, ¿no? En la vocería con Darwin. Evidentemente tampoco está de acuerdo. Y bueno, la verdad que me... Como fue secreto, me falta una persona que no sé quién es. Así que no sé si lo dirá públicamente o este... También dará un paso al costado. No sabría decirte. Y normalmente... Tengo una persona que no tengo identificada. Hicimos seis. Y normalmente las votaciones son secretas porque deberían ser absolutamente transparentes o ahora la vergüenza ha hecho que sea secreto. Mira, algunas han sido secretas y otras han sido públicas. ¡Exitosa! ¿Por qué? No sé, fue un acuerdo... Una propuesta del vocero. La verdad no sabría decirte. Pero como yo no he estado en la vocería ni cercanos a estos temas. Pero sí. Mira, en varias bancadas, este tema de elegir presidentes o voceros es este... Privado, ¿no? Es el secreto. No somos la única bancada que lo hemos hecho así. ¡M maker, enhorabu ей! Enhorabuye. Aunque en qualche principio tiene elementos...